Tengo que hablar de la figura simera del baloncesto de Puerto Rico, Tuto Marchand. Tuto y yo nos conocimos hace muchos años. Cuando yo jugaba de San Juan, él iba a buscar organizar a ver la práctica en la guayaxiera. Tuto es la persona que más se ha parado, que más tiempo le ha dedicado, que más ha colaborado, que más ha querido al baloncesto puertorriqueño que yo conozco y que todos ustedes tienen que reconocer en Tuto. Y este agradecimiento que le hace, en vez de dedicarle la temporada de baloncesto a Genaro Tuto Marchand, estaba acto pasado que se reconociera y felicito a Don Carlos Beltrán, a Don Carlos Beltrán y a Don Carlos Beltrán por haber hecho ese agradecimiento y justicia. Macao es la cenicienta del baloncesto superior nacional. Eso es así. Yo creo que yo tendré que vivir como 58 años más para llegar allá donde ha llegado San Juan. Pero Macao es un Macao. Y Macao tiene puesta su vida en conquistar el campeonato del baloncesto superior nacional en el 2012. Cuando nuestro honorable alcalde finalice con su poliseo espectacular, está construyendo en los predios de la honorable y muy digna metrópoli humana. Cuando nosotros seamos campeón, yo espero estar aquí compartiendo ese evento con ustedes. Mientras tanto, seremos la cenicienta que en uno que otro partido iremos ajoinar las aspiraciones de Adesivo y de los demás equipos que componen esta familia. Gracias.